Ya son las 8 de la mañana con 30 minutos en Éxitos 93.9 y aquí tienes la Mermelavation. Kelly Osborne sufrió accidente en la cabeza y tuvo que ser hospitalizada esto el fin de semana en Miami. Las razones no se han dado a conocer, solo puso ahí en su Twitter que se acababa de dar semejante golpe y que estaba en el hospital de Miami. Se abrió la cabeza, al parecer hoy Sharon estará dando todo el chisme en el programa The Talk. Chavas, no tomen y usen tacones. Aguas. Capturaron en Guatemala a Odelino García Lima, de 27 años de edad, a quien se le acusa de haber participado en el asesinato de Facundo Cabral. Con este ya van 5 los implicados. ¿Y qué creen? Luis Miguel podría ser papá de otro chamaco. ¿Otro? ¿Quién es la mamá? Oigan nada más el chisme. Posiblemente sí, pero no te podría dar más detalles porque ahorita está en proceso. Créeme que si no interrumpimos. Ajá, eso estoy diciendo, pero entraré más detalle más adelante. Sí, más adelante voy a dar todas las pruebas y todos los detalles. Ella se llama Carmen Molero, la modelito. Es con la chava que tuvo... El trisón con la Fonseca. Anda. Fíjate, imagínate que tenga otro hijo de él. Hijo, mano, si va a estar cañón, la pobre de la chula, si se va a dar el trama, fa. Le va a hacer como los cuentos de Condorito. Plop, plop. El trisón con la Fonseca. 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 Carmen Molero, el trisón con la perla. El trisón con la Fonseca. Porque la Fonseca. Con suencia. La fonseca. Oui, más adelante van a los cuentos etcéne. Rolando. Rolando. Gracias. 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 Gracias.